En su mensaje final, Bordaberri se dirigió directamente a la calle Pou. Es esencial poder hacer esto todos los partidos, pero yo creo que necesitamos más. Más que esto, no solamente exponerlo, poder comentar la propuesta del otro, debatirla, mano a mano. Tantos no podríamos hacerlo, no daría el tiempo. Pero si fuera uno a uno, sí. Por eso, Luis, te invito la semana que viene a debatir, a confrontar con altura, en una buena. Y de esa forma mostrarle a quien no vino hoy que el ciudadano, el uruguayo, merece sobre todo eso. Merece que confrontemos, que comparemos con respeto, con tolerancia. Te invito la semana que viene a debatir en un canal de televisión. Por su parte, el candidato Blanco, que habló inmediatamente, no hizo referencia alguna al planteo de Bordaberri en su discurso de cierre. Estamos comprometidos y convencidos de que podemos gobernar ahora, pero sobre todo, gobernar bien. El Partido Nacional ha tomado decisiones en este camino importantísimas. Primero, las dos personas que compitieron de alguna manera en la interna, supieron cambiar el chip de la competición por la cooperación. El Partido Nacional es un partido que incluye y ha ido a buscar a los mejores. Fíjense que el respeto ha sido un faro, una meta nuestra. No hemos gritado, no hemos insultado, no hemos hablado de los demás. Quien llega desuniendo no va a poder gobernar para todos. Simplemente decirles que el Partido Nacional, que la fórmula del Partido Nacional se quiere hacer cargo. Que yo me quiero hacer cargo. Muchas gracias. Gracias.